Salgo así calada, de pe a tope, porque puedes aquí con el culo no te tope, me siento bichota sin salir del bloque, todos me quieren partir y no tienen con qué arrancar, pero no pueden con mi bum bum, con mi bum bum, y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi bum bum, con mi bum bum, con mi bum bum, por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete, nos dimos un par de botellas y ahora estamos al garete, yo también tengo una hipeta, la tengo fuletea contra mi shorty, dejamos el miedo en la gaveta, cuidado con lo que sube pa' la story, y ahí viene a quien viene por ahí, Viene Solé, viene Lali, sola baby, quieren parir, comentar y fuera de lugar y te vamos a roper, salgo así calada, de pe a tope, de pe a tope, porque puedes aquí con el culo no te tope, me siento bichota sin salir del bloque, todos me quieren partir y no tienen con qué Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi bum bum, con mi bum bum, con mi bum bum, y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi bum bum, con mi bum bum, con mi bum bum, y si hay alguien que me rompa, estoy aquí pensando, no todo what they are roncando, tú para celme like que en el interior pero se rumora porque eres mejor forma que me quiten un poco con lucha la que me fronteo aquí no te escucha salvo chicala que te ve a tope porque puede ser que con el culo yo te tope me siento de bota así sin salir del bloque no me quieren partir y no tienen con que roncan boom boom con mi boom boom y si hay alguien que me rampa ¿por qué no pueden con mi boom 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 pero qué fuerza se te cayó esto tiró todos los anteojos todos es que lo hizo genial que seguridad el escenario que pasó los están cambiando los participantes los cambian por otro bueno ricardo montanar cómo la viste bueno en realidad siento que es la primera vez que la veo porque es como se transformó por completo siento que marley se identifica mucho con sobre todo la parte hay una parte de la letra que yo te imagino cantando la voy a preparar me gusta mi culo hace tiempo te estoy esperando te voy a preparar me gusta mi culo te voy a preparar te voy a preparar lo logramos ¡Bichoto! ¡Bichote! ¡Más de dos, dos, un choto! Sin el B. Sin el B. A ver, Mauricio. Beba, dite un showsazo. Showsazo, o sea, todo lo que hablamos estuvo espectacular. Aquí estábamos todos en el show tuyo. Te devoraste esta vaina, nos metiste a todos dentro del show. El outfit está de última madre. Estamos felices. Quiero que sepas que como tus coaches somos los más orgullosos. Eres increíble. La verdad que fue un gran desafío. Seguro. Estuviste espectacular. Maravillosa, te felicito. El aplauso para Beba. Y continuamos. Ahora llega del Team Mau y Ricky. Atención, el 10 de septiembre vamos a estar en el Movistar Arena con la voz argentina. Así es. Se meten en movistararena.com.ar y pueden conseguir las entradas. Vamos a estar ahí con los participantes cantando. Yo voy a hacer este paso de recién. Lo voy a hacer en vivo ahí. Este es el vis. El paso del choto. El paso del choto va a estar en vivo también en el Movistar Arena. Oye, el choto. Que sea el vis, que es la parte más importante. Esa parte. El vis choto. El vis choto. El vis choto. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. ¡No te lo podés perder! Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar ¡No te lo podés perder! ¡No te lo podés perder!